Ya llega niña chamán. Pues el punto es recordar las vidas pasadas e intentar salir lo más que pueda de, bueno, la matriz. ¿Y no te has caso de qué? Bueno, de porrequerías. Decías tú que querías hacer un bestiario. Sí, así de... como de las figurías. Y luego también poner ahí... ¿Las tapocatas, arañas, alacranes astrales? Sí. ¿Hay cucarachones? También, de todo hay. ¿Y cómo se pueden eliminar? Pues depende, aunque casi todos los puedes quemar con las espadas de energía. Tú pones tus aspas de luz, pero... ¿Y la estrella de cinco puntos o la de seis? Oye... ¡Ay, qué te iba a preguntar! ¿Y luego? Pues... quemándolos también con la mente. ¡Oh! ¿Y por qué hay gente que se le encochina la mente? Pues... Es como una zanijuela. Cuando te metes al río, ya se te pega. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y cómo le hacen los niños chamán para componer el huevo luminoso de tanta porquería que se le mete adentro y que se le abren, que se abra el huevo luminoso por tanto, tantas cosas que le cuantan? Que los ceos se lo comen, le dan los pedazos y les dejan los huecos. ¿Cómo le hacen niños chamán para ayudar a ajustar eso? Que vayan cerrando sus huecos. Pues, primero, que no es tan fácil de decir. Segundo, que no debería. Y tercero, no creo que alguien lo pueda hacer. ¿Por qué? Les falta en eso. Sí. ¿Cómo le podemos hacer para desarrollar el verbo? Pues, haciendo esfuerzos conscientes, ni modo que no. ¿Y para tener un hueco extraño? Pues, eh... Pues, no hagas nada, solo tú vas a... No me hagas nada. ¿Qué? O sea, no debería hacer nada para tener un cuerpo astral. Ah. Yo, bueno, para tener un cuerpo astral, eso sí, otra cosa. Tienes que... No te hagas nada y tienes un cuerpo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perdón, es que yo pensé que me habías entendido. ¿Y para tener un cuerpo astral? Pero a tener un cuerpo astral, pues, esfuerzos conscientes, meditación. Pues, tienes que aprender también a hablar con las piedras. Y parchar los huecos, ¿verdad? Sí. Recapitular. Sí. La gente es muy huevón. Ajá. Sí. Bueno. Qué bien que te hayas animado a andar en la cabaña curando. ¿Desde cuándo querías ayudarles? Pues, sí. Pero no, te estabas chiquilla. Necesita una curandera, necesita cargarse de sol, ¿verdad? Ajá. No nomás así, ¿verdad que no? No. O sea, párate, párate. No sé que no cualquier niño puede decir, ya, voy a ir a curar y ya. No, pues, no, se lo van a ensuciar todo. Tiene que tener protecciones mágicas. Sí. No, si no lo manchan de quechu. De quechu cagado. Ay, bueno, gracias, gracias por la entrevista. Ahí estarás en la cabaña. Qué bien, qué bien. Entonces, no todos los niños chamán deben de andar haciendo curaciones, por lo que entiendo. No, pues, primero tienen que prepararse, la verdad. Es mejor que se pongan a estudiar. Sí, 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 ellos quieren. No, sí, porque luego los changoleones, los changoleones les quieren robar la energía. Ah, sí. Órale, pues, ánimo. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias.